Muy buenas a todos hoy tendremos el capítulo número 35 del Conde Amor y Honor que por supuesto vamos a transmitir completamente en vivo aquí en el canal oficial así mismo también no se preocupen si se llegan a perder la transmisión o algo por el estilo porque el capítulo número 35 lo vamos a subir al canal de whatsapp aquí les voy a dejar en la cajita de comentarios el link del canal de whatsapp para que te unas y no te pierdas de los capítulos si te has perdido algún capítulo anterior ahí van a estar en el canal de whatsapp pero bueno ya dicho todo esto el Conde es bastante inteligente el Conde ahora mismo acaba de ocasionarle un montón de pérdidas a Vicente García pero este se lo buscó y por qué el Conde le pidió claramente que renovara su hotel que lo renovara al 100% que cambiara espejos que cambiara todos los baños etcétera con muebles y demás de una excelente calidad pero qué fue lo que hizo Vicente García este tipo terminó comprando un montón de cosas prácticamente todo lo que le pidió el Conde pero todo era de pésima calidad y el Conde por supuesto le terminó reclamando eso aquí veo que en la administración y todo lo que llegó si pediste es lo que te pedí pero es pésima calidad y si yo me di cuenta mis amigos de Europa se van a dar cuenta también por lo tanto no voy a poder aceptar aquí el trato es que si no cumplías con las expectativas ibas a regresar el 70% de la inversión entonces esto al final de cuentas le ocasionó un montón de pérdidas a Vicente por qué porque el Conde ya prácticamente estaba cancelando el trato pero Vicente le dijo que le pidió una disculpa y que así mismo también iba a volver a comprar todo pero de buena calidad y demás así como me lo pide entonces el Conde de Montenegro le dice a Memo a Guillermo que está bien que redacten un nuevo contrato pero uno en el cual Vicente cumpla con todo al pie de la letra al final de cuentas Vicente volverá a comprar todo lo que el Conde le ha pedido sin ninguna excepción por lo tanto nuevamente gastará un montón de dinero así que el Conde es bastante inteligente y él siempre hace este tipo de jugadas si recordemos también le hizo lo mismo a Gerardo Villarreal cuando le compró la hacienda de los Gallardo y al final de cuentas terminó secuestrando a David para que éste le devolviera la cantidad de dinero extorsionándolo de esa manera con la misma cantidad que le terminó pagando para comprar la hacienda de los Gallardo al final de cuentas recordemos que hablando de Vicente García este lo único que quiere de momento es acabar con Gerardo Villarreal y también con Josefina de Zambrano ya que acaba de contratar a una de sus empleadas para que la termine envenenando así que ya veremos qué es lo que va a terminar sucediendo con todo esto será que pueden envenenar a la persona que se dedica a envenenar personas hay que ver qué es lo que va a terminar sucediendo en el capítulo del día de hoy recuerden que lo vamos a subir al canal de whatsapp igual lo vamos a transmitir completamente en vivo aquí en este canal oficial